Vamos a ver que se puede hacer La legendaria banda Desde ya te digo que ahí debe haber 35, 40 mil mínimo De distintas gentes Amigos todos Son muchos años Son muchos años Aunque no parezca No se note por ahí En los medios Y así la lucha es larga Hace 13 años ya Como mensajero Son bandas de reggae De las primeras Como cafres Claro, claro Es un montón Bocha Que grande Vos es suyo boludo Ustedes tienen que hablar ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere hablar con la gente? Ah bueno 4, 5, 3, 5, 7, 6, 2, 5 Si alguno quiere hablar con Cristian Bueno, acá estamos Al aire es el momento Acá estamos Un poco que Cayendo recién de De la gira que hicimos Hace dos días que Que volvimos De allá del sur De Bariloche El Bonzón y demás Y bueno Estuvimos casi tres meses Así que Cuéntemela usted Esta hay que grabarla Esta hay que grabarla Cuénteme usted La de Cerro Catedral Porque ya la ven Ah, esa es mi Ahora me la tiene que contar usted Silencio Que va a ser grabado El tipo Bueno Nosotros quisimos Tocar ahí arriba Viste Vimos que había la posibilidad Era difícil Porque están las sillitas Viste Que van para allá Y había que llevar Todos los equipos El sonido Todo No es que estaba el sonido Tensión Todo Y bueno Entonces estamos hablando Con el tipo Que tiene un barcito Allá arriba Y claro Y empezamos a hablar Y entonces decimos Bueno, pero tenés unas tarimas Algo, viste Porque la nieve No, ¿qué tarima? Dice, no Y pero la nieve No podemos apoyarlos No, dice La nieve no conduce No conduce electricidad Bueno, está bien Para mí es agua congelada Viste, pero bueno Si él dice que no Y entonces le digo Pero qué Cuando va a tocar a alguien ahí Todo bien Dice, no No vino nadie a tocar acá Abajo y a tierra Claro Y cuando estamos arreglando Dice, bueno, está bien Vamos, listo Y cuando estamos Por terminar la conversación Dice, a ver, para un cachito Le pregunto a otro Che, hay luz acá arriba Para enchufar Y le dice, sí, sí Ah, bueno, listo Pero va que nos avisa Antes de llegar Pero estuvo bueno Porque salimos de noche Salimos a las 7 de la mañana Del hotel donde estábamos Y volvimos de noche También volvimos a las 9 de la noche Uy, qué vida Todo el día Todo en la silla Todo en la silla No en la silla Sino en los carritos Viste, cada un par de sillas Aparece un carrito Donde podés amontonar cosas Ah, sí, claro Y el tema Que para que no se caigan Teníamos que ir Uno de nosotros Colgado ahí también Con los equipos Entonces iban los equipos Y colgado uno de nosotros Ahí del carrito Después no pudiste cantar Por una semana Y... No, todo Fue un refrío No, no Y si no La verdad que no podía Tomármelo franco Porque estábamos 2, 3 veces por día Todos los días tocando Pero estuvo buenísimo Además nos tocó un día Copado Las fotos son impresionantes Sí, sí Era para sacarse la foto Es histórico Sí Legendario Una leyenda más Pasaban vistas Así esquiando Y no entendían nada Había música El verano allá, ¿no? El costa Y sí Vamos a ver si por ahí En diciembre Tenemos una oferta Para en noviembre Hacer carro de paz Tenemos que hacer una fiestita allá ¿En Mar del Plata? Y sí ¿Cómo nos va a mandar? ¿En Pobre allá? Sí, sí Vamos a mandar por allá Eso sería bueno La idea es Bueno, diciembre Por ahí volvemos a Bariloche Y primeros días de enero Estamos en la costa En la costa acá De Buenos Aires Ahí vamos a andar Como hace 10 años Debe ser la única banda de reggae Que en un lapso de tiempo Tan largo Mantiene una rutina tan agraciable Yo hablaba con La única banda Que me acordaba del micro Claro Que era típico Porque vos ya lo veías En la costanera De cada ciudad de la costa El micro de Chala Rasta Este lo vio en Santa Teresita Y claro, sí Estamos siempre Ahí siempre Sí, es un laburo Muy de hormiga Viste Si uno ve lo que es el laburo Y dice No, ni loco Tocar dos, tres veces por día Todos los días Armar y desarmar El sonido Nosotros mismos Y además volantear Viste 30 cuadras por la playa Con la bandera Y todo Todos, todos los días Pero bueno Es un laburo de hormiga Que rinde Viste Porque después La gente viene Que diría mi jefe Que diría mi jefe Pero está todo bien Digo yo Sí, todo bien Podemos llegar A este momento En donde estamos Viviendo de esto Somos 10 personas Viste A veces más En la movida de la banda Y bueno Estamos viviendo de esto Supongo que A lo largo de 13 años La banda De haber incorporado Sonidos nuevos Música nueva De haber conocido música Que por ahí antes no conocía ¿Cuáles fueron los cambios Fundamentales Que tuvo Chararrastra? Desde ser una banda Que típicamente Yo me acuerdo Tocaba más que nada covers Claro Hacía sus propias canciones Sí, sí Hacía arrancamos Los dos Dos primeros años Hacíamos casi todo cover Y mandábamos Dos, tres temas nuestros Y bueno Eso fue Fue bueno Ir dándose cuenta Que de repente Hacíamos 10 temas nuestros Repente 15 Repente 20 Viste Y decís Bueno Ya podés hacer Un recital grande Con 20 temas propios Hoy tenemos más de 80 Y los recitales nuestros No se hacen covers Se hacen todos Todos temas propios Eso fue Se fue dando Paulatinamente Y De la manera O sea Explicación No tendría Viste Que es eso Se fueron dando Fueron saliendo Vimos que tenían Que cruje la lata Tenían buena respuesta En la gente Que eso es importante Que bueno ver Que por ahí la gente Te pida un tema De ustedes ¿No? Antes de Marley Claro Y cambiando eso De haber sido muy No ni hablar Bueno Te crujé la lata Compañero Te encontraron algo 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 que nos pasaba Que Bueno ahí nos dábamos cuenta Por el lado que teníamos que ir Es que Haciendo algún cover La gente pedía Más temas nuestros Viste Entonces Bueno ahí nos dábamos cuenta Un poco El camino ¿Hace tres años Son los mismos integrantes? No No Por suerte no Y espero que no seamos Los mismos tampoco Dentro de Pasa que va muriendo La gira Claro Libre para qué Claro El cerro perdido No no Las giras son duras Son duras en serio Estábamos En una de las vueltas Del cerro catedral Estábamos esperando Caídos en batalla Me imagino Estábamos esperando Al tipo Viste Para sacar la fecha Y bueno Estaban todos Pero recontra Cagados de frío Hacía 10 grados bajo cero Y eran las 7 de la tarde ya Y bueno Llegó Hablamos Y había que anotar El número Y no nos podíamos notar Porque temblaba la mano Y después bueno Tocando también En el centro cívico Viste Con temperaturas En una empresa Nos contrató Para tocar arriba de un micro En el cerro catedral A las 7 de la tarde Imaginate Arriba de un micro ¿Micro techo plano O bombé? Apenas si tenía techo Teníamos que estar Haciendo equilibrio También ahí Porque si es esos techos De los 50 Así medio bombaditos Claro Cayó una conga Un 11 y 14 El tema era el viento Y el frío que hacía de arriba Pero todo bien Todo bien Viste Póngalo Póngalo al agua Si está ¿Qué pasó? Está durmiendo el agua ¿Cómo puede ser? No puede ser Y por el tema Que me preguntaban De los integrantes Yo creo que como toda banda De mucha gente Y de muchos años Inevitablemente Y lamentablemente Van cambiando Pero bueno ¿Quién quedó? Hace 5 o 6 años Que hay una base Bastante importante La base está Percusionista Tecladista Ahí habla un veterano Me parece El baterista Hace bastante tiempo Que está con nosotros Bueno La trompeta también Otros chicos Hace 2 o 3 años Que están Con mucho Y lo que pasa Que pasas una gira Y parece que hace 10 años Que está El trompetista Hace voce No, ¿en serio? No Y eso que le avisamos Que no se ponga a cantar Yo la escuché Sí Pero bueno Te decía Por más que sea Un integrante nuevo En una gira Imaginate que nosotros Ahora en 2 meses y medio Casi 3 hicimos 120 shows En ese rato Es una bocha, boludo Cada vez que vamos a la costa Hacemos entre 90 y 100 shows Y bocha de gente, ¿eh? Y sí Me consta Sí, sí Por suerte, sí En el centenario estuvo bueno ¿Te acordás algo de eso? Sí, sí, sí Sí, sí Estuvo bueno en el centenario Ojalá un día Se les ocurra venir a todos Los fans de Chararrasta Viste Ahí vamos a contar Una buena Y bueno Una buena bocha Tenés que cortar 2 meses O sea, con la furia que traés Tenés que cortar 2 meses Y decir Y desde el primer día Decir Muchacho Chararrasta aguanta 2 meses Para copar lo que sea Ahí está ¿Entendés? Y bueno Así fue lo que hicimos Para el cemento Que hacemos ahora Así que esperamos Una buena concurrencia ¿Y hace cuánto que no toca? Y acá desde que nos fuimos Hace casi 3 meses Algo Mira Quiere despertar Buenos Aires Chararrasta Cemento Esperamos que toda Cemento El próximo fin de semana El 24 El 24 El fin de semana que viene No, el otro El viernes 24 Rock, Zapuca y Reggae En cemento ¿Le va? Sí, cómo que no Buenísimo Me gustó, loco Estuvo buenísimo Te digo que hay bocha Seguro Mirá A ver Ahora, en este momento Bueno Diego de Banfield Para Cristian Que fue el coordinador En el 93 Te mando saludos Mirá vos 93 Coordinador de 10 años 10 años ¿Qué te coordinaba? ¿Qué te coordinaba? ¿Qué te coordinaba? No sé No sé de Turismo Claro, claro No sé el colegio que será Pero sí, sí Estuvimos por esos lados Ah, ya me imagino Ahí suena la sirena Digamos, ¿no? El coordinador de menores Después Marley de calzada Para Cristian Devolver los anteojos ¿Van a cantar Cuerpo sin alma? Dedícamelo Eh, bueno ¿Pero qué quiere? Que le dedique Que le devuelva Bueno Dedicamos el tema Pero yo no le devuelvo Los anteojos Eso Eso Y al Acua le van a tener Al Acua le van a tener Que dedicar un cover Porque hoy es noche De que hay que pelar Cosa vieja Bueno Así que Peluca, tienda ahí Que está el Acua en línea Ahí está Los técnicos de Chalarrasta En este momento Se están reuniendo una vez más Bueno, ya estoy Lo escucho Acua Hola ¿Qué dice? ¿Cómo anda, amigo? Lo puse al aire con peluca Peluca Por primera vez ¿Cómo va tanto tiempo? Bien, ¿y vos? Bien, bien, acá ¿Cómo lo tratan ahí? De primera Hay vinito Hay vinito Hay de todo No esperaba otra cosa Hay de todo acá Así que de primera ¿Usted cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Acá A ver cuando los cruzamos Cuando quiera Usted se hizo rogar un poco Sí, ¿no? Pero me fui, viste Me fui de gira con los chicos Se fue, sí Se fue lejos Lejos Muy lejos ¿Ya volvió? Y ya estamos ¿Vos están eso todavía? No, no, ya estamos Ya estamos En cualquier momento Arreglamos el papelerío ese A ver si se puede seguir trabajando Tanguero, ¿eh? Está sonando la conversa, ¿eh? Es un romance tanguero Igual digo la cosa Porque hay un patrullero ahí en la puerta Que lo viene a buscar Ah, ¿sí? No, no No, no Es que hemos trabajado mucho tiempo juntos Y por ahí por gente que no Bueno Dejamos de trabajar juntos Por ahí, por ahí viene la mano Fueron compañeros de trabajo En otro lado Y en fin Exactamente Qué bueno que hacíamos para romper Son técnicos los pibes Y el peluca es un técnico legendario Podemos decir De Chalarrasta El Aquamane, bueno Es otra clase de técnico Otro tipo de técnico Claro ¿Usted peluca de qué cuadro es? Eso nunca lo supe ¿Usted es como Carlito? O como... Yo soy hincha de Arsenal De Sarandí De Boca Es como Carlito Tiene la banda colorada Cruzada Qué bueno Qué gallina Vos también ¿Qué va a ser? Está bien Perdón, ¿eh? Pero... Está bien Esto es así Bueno, Acua Te mando un beso Igualmente, che Un abrazo Bueno, suerte Hasta luego Chao ¿Cómo está la cosa, Acua? Bien ¿Picurú? Acosado por el jabalí Acosado por el jabalí Se podría definir ¿Y de tipo picurú O de tipo... Violento? De Anderevipe Ajá Más que picurú Sí Más altos del río, digamos Exacto Cargado el cardume Del bañado, digamos Bueno, entonces está manso Bueno, entonces está manso Sí, anda ahí, ¿eh? ¿Sí? Don Burgos hace... ¿Qué? ¿Qué? Pero... Don Burgos hace meñique y pulgar De un lado al otro, ¿eh? Así, como diciendo... ¿Qué quiere decir? Y lo... Sarandea la mano Así, 50-50 Apá Bueno, no sé si es bueno o es malo eso 50 es bueno o 50 es malo Sí, sí, sí ¿Con cuál se queda? ¿Firma el empate? No escucho Sí, sí No sé qué me dice Besitos ¿Quiere hablar con Cataluña? Le paso ¿Qué haces, bonito? ¿Cómo andás? ¿Te me quedaste durmiendo? Exacto ¿Por qué? Sí, bueno, son cosas ¿Te indispusiste, negro? ¿Qué? ¿Te indispusiste? Mucho muy bajito, sí Más o menos Muy bajito Acercate al teléfono, papi ¿Vos bien? Yo bien, sí Acá pensé que venías Traje galletitas ¿Eh? Traje galletitas Opa Opa Interesante, ¿eh? ¿Viste? ¿Qué te quedaste haciendo? Cosas Mmm... Acá miran, todos torcidos ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Eh? No creo que sea tan así En cemento En cemento Sí, eso también me lo informó Que te digamos Que te diga yo Ya somos muchos Que el 24 Se ven en cemento Mira vos Que me lo avisaron Los chicos de Libres Para qué Ya, la verdad Los Libres para qué Avisaron que los ven a ustedes El 24 en cemento Ahí estamos Adrián y Sergio Acua Sí No te duermas No, estoy en eso Haga lo suyo Sí, bueno Les mando un abrazo Sí Saludos a la banda Dale Gracias Bueno, eso Peluca Nos vemos Nos vemos Nos vemos Que sueñes con los angelitos Bueno Ahora le toca a usted Adiós Adiós Chau Ahora tiene que usted Atender a alguien al aire O nos vamos Ah, bueno El gallo 45357625 El que quiere hablar Con Cristian De Chalarrasta Tiene que llamar Es 50 mil Ningún llamado No puede ser No, que recién había tres Ahí que los dejamos Esperando Pobrecitos Había llamado al gallo Que a pesar de la distancia Seguimos con la misma lucha Bien, bien Ahí estamos Otro técnico también ¿Ah, sí? ¿Qué haces? Y de todo un poco Y de Héctor Tengo De todo un poco Acá hacemos todo De todo un poco De primero o segundo tiempo No, de primero Bien Después Welly de Espeleta Dice Que son una masa Una fiesta Los escuchos de los 12 años Que tiene 20 ahora Que hoy se mató Con el cassette El Águila Saludos Y sobre todo a Cristian Que es un poeta No, no Bueno Está bien Muchas gracias Un saludo Y nos vemos En el 24 Y después Para que me perdí Cuncunero ¿Quién es Cuncunero? Fernan Exacto ¿Quién es Maradona? Te mandan Cuncunero ¿Entra Maradona a la cancha? Bueno, gracias Un saludo para él también Bueno Llamó el Diego, che Mirá Ponelo, ponelo Hola 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 Hola, ¿qué tal? Bueno Yo soy el que Estuve como coordinador Al Chala Que nada En el 93 En el 93 ¿Cómo te va, loco? En el 93 El Instituto Mentrui Oh, ¿cómo andás, che? Estuve en el curso, viste, con María Eva Sí, sí Pará, pará, pará Decí el apellido María Eva, ¿qué? María Eva Dualde Ah, sí Duarte Dualde, Dualde Dualde Ah, bueno Lindo viaje ese Dos familias más allá Dos hicimos, ¿te acordás que? Dos Después, ¿sabés que nos fuimos con ellos? Después se ganaron otro viaje No, la mejor bandera, ¿te acuerdas? La mejor bandera No es porque estaba la hija de Dualde ahí que ganaron el viaje No Y, bueno, y volvimos en marzo En marzo Y hicimos una excursión, ¿te acordás que nos fuimos? Sí Casi nos morimos ahí Fuimos una montaña, así escalando Y pasamos toda la noche en un refugio Pero estuvo buenísimo Sí, todo estuvo buenísimo Sí, sí, la verdad que unos viajes, me acuerdo Y no, la verdad te quería felicitar por el momento que estás pasando La verdad me alegra mucho De saber que te fue todo bien Porque yo te, más o menos, cuando podías te seguía, viste, acá en la zona sur Claro Tocaste en el cine español ahí ese día Sí, sí, sí Después, no sé, los pubs y ahora que tocas en cimiento, la verdad me enorgullece mucho Y, viste Ahora te mangueé la entrada Hay que pelear No, no, sí No, igual que me fue todo bien, no, no es así No, pero... Pero no, bien, por suerte Pero bueno, pero la avenida se mandó hace mucho Y claro, sí, viste, ya desde esa época que venían Te fuimos a ver a San Bernardo, a todos lados Claro, 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 claro Se la ganó, un ganador En un balneario, una vez que tocaste, todos arriba de la mesa hasta las 7 y 8 de la mañana Después salíamos a la playa, días tocando, no Vos sabés que yo cuando lo fui a ver a los 14 años, más o menos, también terminamos todo arriba de una mesa Claro Es una típica de la banda esa, ¿no? Después ustedes me preguntan por qué se va la gente, que hemos cambiado integrado Arriba de la mesa Sí, sí, hubo shows que terminaron a las 8 de la mañana y habían empezado la una, sí, sí, cosas así En la costa era impresionante, estabas toda la noche cantando Sí, sí, la verdad que se arma una onda buenísima Con mucha onda, todo Hoy vas a amanecer tocando en vivo Y mirá, hoy también Vas a ver a Feo ahí Está bien, barro Nunca, nunca nos vamos a negar a eso Bueno, Diego Saludos, amigo Bueno, barro Bueno, loco, gracias por llamar, eh, un gusto Bueno, que te vayas muy bien Después de tantos años, bueno, a ver cuando nos vemos en un recital Bueno, dale Nos vemos, loco Si veo, te voy a salvar Dale, dale, dale Chao, hasta luego Chao, loco, nos vemos Enseguida había 4, 5, 6 llamados, así al toque ping Ya está La muestra estuvo, eh Ya le movió el teléfono también Y sí, mucha gente A través de tantos años, imagínate La verdad que mucha Mucha gente que nos sigue Y muchos buenos recitales que se arman A veces nosotros en el lado que estamos, viste Somos una banda independiente Eh, que la venimos peleando desde hace mucho tiempo Y de repente, eh, ves armados súper shows Súper recitales, viste Y con la mejor publicidad La mejor propaganda Y abrir los diarios y páginas enteras Y vos decís Yo estoy afuera de todo esto Y... La gran mayoría Claro, pero nosotros peleando de esto, viste Vemos los frutos, porque nosotros vemos los frutos A mensajeros les pasa lo mismo Pero decís, estamos afuera de esto Pero cuando nosotros estamos de gira Somos los Rolistones Ahí no necesitamos Sí, eso es verdad La página de colores ni nada Pero en serio Entonces está todo bien Hay que seguir y hay que disfrutarlo El momento que se está pasando Está bien elegido los lugares Está muy bien Claro, claro, claro Viajó bien Aprendió a viajar, bien Sí Lo mejor que se puede Chalarrasta es viajero Y sí, sí, la verdad que sí Pero bueno Eso te da el poder tocar todos los días Tocás dos Acá tocas una vez por semana Bueno, y después de Mar del Plata Y la joda Caribeña Está bien buena esa, ¿eh? Y sí Bueno, es un poco la idea que tenemos Agarrar un camioncito e irse para Para allá, para el norte Yo me llevaría al Chango Paseo Te digo, ¿no? Sí, ¿no? Allá al Caribe un rato Claro, sí, sí, sí Como no, sería buenísimo A que hagan Nayabing y los vagos Con el Chango Ojo, ¿eh? ¿Sabés los dub que puede llegar a ser Ese Chango Paseo? Ah, no Sí, sí, le hablás Pero están ocupados Capaz Capaz está tocando con alguien Sí, seguro Ahí está la hormiga ¿La hormiga? ¿Quién es? La hormiga es la hormiga Contra el mal Está para el palo Tipo que aquí cosa Bueno, arribó el enano Y nosotros partimos, ¿eh? Disponga, compañero Porque hasta acá El entretiempo La charla técnica El nuevo vuelve a entrar a la cancha ¿De qué cuadro es eso? ¿De rir, papá? No, no, la verdad que no No, no, soy de Boca Y bastante Activista No soy uno de los que tienen pedido captura ¿Sos socio tú? ¿Vas a la cancha? No, no, pero voy a la cancha Voy, voy, voy Sí, sí, sí Además soy amigo de un muchacho que No, 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 no Entramos ahí por adentro Por el club Todo bien Un seguidor de los chas Nosotros acá Esta es la bombonera Ah, sí Del reggae Buenísimo Para venir a tocar O sea, el que viene a tocar acá Viene a jugar de nueve En la bombonera De local Ese es el plan ¿Qué vas a poder pedir? No sé ¿Qué vas a poder pedir? Que la de Dios provea ¿Qué sé yo? No, no es esa Sino que Ahora vas a entrar a jugarte el segundo tiempo Sí, sí, sí A las siete se termina el partido Mirá Bueno Bueno, pero vas a ver que va a estar todo bien Sí, sí Ahora vamos a escuchar Escucha esta El Inshamán va a hablar de Menén Oh Con doble N en el medio Y N al final Menem La emperatriz ¿Eh?